Y vamos a dar paso en este caso a nuestra primera entrevista del día de hoy con el abogado Darwin Pereira, quien es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta, muy buenos días. Pavel Isovji lo saluda. Bienvenido a UCSG Noticias. Sí, Pavel, me gusta saludarlo. Buenos días. Un abrazo para ustedes, un abrazo para la junta audiencia. Muchas gracias por la invitación. Asambleísta, con respecto a la situación de la Asamblea Nacional, vemos que existe efectivamente una nueva mayoría. Y una vez que las autoridades que faltaban de designar ya lo han sido, en este caso usted, ocupando la segunda vicepresidencia, ¿en qué se centrará a largo plazo la visión o los objetivos del órgano legislativo con esta nueva composición? Bueno, me parece que hay un consenso a nivel de la Asamblea que necesitamos reajustar la agenda legislativa. Me parece que ese es el paso fundamental que tenemos que dar. Sin embargo, yo he hecho un llamado. Me parece que esto es una posición que debemos asumir a todos. Ojalá tenga eco mi pedido en que cerremos la página, en que este tema, este capítulo negro de andar acusándonos entre asambleístas se haya terminado. Y hoy en día podríamos dedicarnos exclusivamente, primero, a reajustar. Hay que... la agenda tiene que ser revisada. Hay tres temas desde mi punto de vista fundamentales. El tema de la seguridad, el tema de la salud y el tema de la educación deben ser en este momento prioridad. Yo sé que hay muchos compañeros y colegas asambleístas que quieren que sus proyectos salgan, pero me gustaría que tengan la sensibilidad con el país respecto a estos tres temas que en este momento el país nos reclama gritos que los tratemos. En cuanto a la mayoría legislativa, ¿cuál será la postura con respecto, pues, a la bancada del oficialismo? Una postura de diálogo. No puede ser de otra manera. De hecho, yo he hecho la propuesta. Vengo pidiendo esto desde que incluso conversé con el finado César Monque. Me parece que necesitamos crear una comisión intermedia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una comisión que al final del día le pudiera decir al presidente, mire, ¿sabe qué? Estos artículos que están en este proyecto que usted pretende enviar a la Asamblea van a causar un choque. Quítelos. O a lo mejor, agregando este par de artículos, usted puede tener una mejor aceptación de su proyecto en la Asamblea. Agréguelos. De tal manera que pudieran llegar un proyecto de ley del Ejecutivo con mejor tacto a la Asamblea. Lo que le faltaba al presidente para tratar con la Asamblea ha sido tacto, ha tratado de imponer sus proyectos y no de una otra manera de consensuarlos. No ha, siempre que manda un proyecto, no acata, no acepta las mociones, las sugerencias que le hacen otros los presidentes. Al final del día termina el mismo presidente a través de su mismo bloque matando los proyectos que llegan a la Asamblea. ¿Y ha existido por parte del oficialismo alguna apertura para este diálogo que usted ha propuesto de tal manera que se puedan llegar a consensos en cuanto a la actividad legislativa? Mientras no se suscite este diálogo, ¿implicaría esto que la actividad legislativa de la Asamblea Nacional, existiendo ahora una nueva mayoría, impediría quizás el tratamiento de los proyectos de ley que sean enviados precisamente desde el Ejecutivo? No creo que esa sea la tónica de esta nueva mayoría. Vamos a seguir revisando. Cabe destacar que en la Asamblea nadie tiene mayoría absoluta para hacer lo que quiera, ni el presidente, ni la oposición. Recordemos que nosotros hemos votado distinto de Búnez y del Partido Social Cristiano, o viceversa. Búnez ha votado distinto de nosotros, o el Partido Social Cristiano ha votado distinto de nosotros. En este momento lo que cabe es dialogar. El diálogo es la única salida para cualquier posible entrampamiento. Así que en consecuencia de aquello, me parece que hay en este momento ya dos cartas sobre la mesa planteadas respecto al diálogo. Una que también ha hecho el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquizela, muy acertadamente, en pedirle al presidente de la República a sentarse a conversar. Y esta otra opción que le estoy planteando yo, quizás un poco más práctica desde mi punto de vista, de que queremos una comisión con unos tres, cuatro o cinco técnicos de cada lado y que pudieran darle este olfato, este mejor tacto, esta mejor visión, respecto a los proyectos de ley que el presidente pretende enviar a la Asamblea. Ahí están las propuestas. Entonces, trataré en las próximas horas de reunirme con el ministro de Gobierno, que es a quien ya le hice un primer planteamiento, pero esta vez quiero hacerlo oficialmente. Ahora, una vez que venía escuchando que con motivo del paro nacional, del cual recientemente salió el país, desde el órgano legislativo se iban a impulsar algunos juicios políticos, uno de estos dirigido también en contra del ministro del Interior. ¿Cómo quedarán estos procesos, si cabe el término de enjuiciamiento político en contra de las autoridades del Gobierno Nacional? Bueno, los procesos de juicio político están encaminados. No podemos decirle a los colegas asambleístas, no sigan este juicio político. Nuestra obligación como focal, como proceso de administración negativa, es calificar los juicios que se presenten. En este momento se han presentado ya dos juicios políticos. Uno a la ex ministra de Salud, que es el primero que ha ingresado, por supuesto, compra de medicina caducada, una acusación muy grave, que tendrá que, obviamente, y a todo el derecho de defenderse cuando se dé el juicio. Y el otro juicio político que se ha planteado hasta ahora es contra el ministro Carrillo, que casualmente tenemos salido hoy una sesión del CAL para calificar, admitir que se revise si es que tiene o no tiene los requisitos completos. Pero, repito, nosotros no estamos en la trata de contestar, decirle a los compañeros asambleístas no presenten estos juicios o rechazárselos en la obligación. Si cumplen los requisitos, es calificarlo. En una eventual aceptación de la propuesta de diálogo que usted mencionaba, donde se crearía una comisión intermedia para dialogar los proyectos de ley que sean enviados desde el Ejecutivo, y también que exista quizás un poco más gobernabilidad, que es lo que le falta al Ejecutivo, quizás de alguna manera podrían caer en subsistentes estos procesos de enjuiciamiento político o esto seguiría su curso independientemente de los consensos que se pacten a nivel de la comisión. Yo diría que cada cosa se debe tratar, no deberíamos mezclar las cosas. Una cosa es que los proyectos del Ejecutivo, que al menos en mi propuesta, podamos tratarlo en esta comisión, que no es una comisión que va a aprobar nada, es una comisión que va a sugerir, y hace el presidente quien tome la decisión de si envía o no envía el proyecto como está. Yo creo que esa comisión no deberíamos mancharla o contaminarla con otros temas. Yo creo que para los otros temas, como juiciamiento político, como persecución incluso que haya los dirigentes del paro, podríamos tratarnos en una mesa de diálogo que también podríamos instalar entre la Asamblea y el Ejecutivo y que muy bien el presidente de la Asamblea ya le ha pedido al presidente de la República sentarse a conversar. ¿Quién sabe si ahí en una mesa de diálogo llegamos a grandes acuerdos nacionales? Por ejemplo, que me ocurre ahora, no digo que esto sea un planteamiento, estoy pensando a priori que mañana podríamos decir, ¿sabe qué? Paremos los enjuiciamientos políticos a los ministros, tanto del interior como de defensa, que entiendo sería el otro que vendría, y obviamente también pagaremos la persecución a los dirigentes del paro y pacifiquemos el país. El país necesita paz, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. El país necesita tranquilidad y esto de andar con los dirigentes de juzgado en juzgado, de fiscalía en fiscalía y con los ministros de juicio en juicio, obviamente tampoco le hace bien al país, pero es lo que hay en este momento y ojalá por la vía del diálogo pudiéramos también un poco pacificarlo al país en ese sentido. Ahora, ¿en qué estado se encuentran los procesos que se han iniciado a nivel de la justicia ordinaria de parte de las autoridades depuestas de la Asamblea Nacional? ¿Ha existido quizás algún avance con respecto a las múltiples acciones de protección y extraordinarias de protección y tantos otros mecanismos judiciales que se han accionado y que hoy por hoy persisten, así como las investigaciones previas dentro de la Asamblea Nacional? Sí, mire, ha sido duro pasar estos momentos, es vergonzoso lo que ha pasado en la Asamblea Nacional desde el regreso a la democracia, nunca se había visto una intromisión tal de la justicia que incluso lleguen medidas cautelares a decirle al pleno de la Asamblea qué es lo que debe o no debe hacer, eso es lo que es vergonzoso. Yo creo que cualquier jurista que me esté escuchando no podría creer que efectivamente llegó, pero llegó una medida cautelar que decía el pleno se reunirá, tratará tal cosa, no tratará tal cosa, o sea, es una locura lo que estaba pasando en la Asamblea Nacional. Afortunadamente estamos pasando la página, una página oscura, esperemos que las acciones de protección, las apelaciones que pudieran haber en algunas, porque ya una está el tema sellado, ya le negaron la acción de protección a la expresidenta, no vuelvan a suceder por el bien del país. Estamos tratando de pasar esta página, yo al menos he recomendado a mis colegas asambleístas que así como depositaron la confianza en Darlon Pereira, dejemos un poco de lado las acusaciones internas y nos dediquemos a nuestra principal tarea que es legislar y fiscalizar por el bien del pueblo ecuatoriano. A propósito de eso, ¿cómo quedan los procesos de fiscalización en esta nueva composición de la Asamblea Nacional y concretamente cuál será la agenda legislativa esta semana? A ver, los procesos de fiscalización, afortunadamente en el tema de fiscalización las reglas son muy claras, son muy claras, los juicios políticos llegan, se califican y en ese orden se van tratando. En este momento, por ejemplo, estamos en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura, no podemos dejar de tratarlo, mucho más cuando aparecieron unos audios vergonzosos, unos audios que prácticamente cualquier ciudadano de a pie diría que ese personaje vocal del Consejo de la Judicatura debe irse a su casa, pero tiene que seguirse el debido proceso. El debido proceso es el juicio político en el que va a tener todo derecho a la defensa y al final del día se votará. Más o menos un juicio de esas características, los juicios políticos acá demoran 30, 35 días, a veces hasta 40. Luego de este juicio político al Consejo de la Judicatura, viene el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí hay un dilema, hay un juicio planteado contra cuatro de sus miembros y hay un juicio planteado contra siete de sus miembros. Al final del día será la comisión de fiscalización, no el pleno, no el cal, la comisión de fiscalización quien tendrá que decidir si los unifica o si los trata por separado. Finalmente, después de eso, viene el juicio político que se ha planteado la semana pasada a la ex ministra de Salud y con una acusación extremadamente grave, haber comprado medicina caducada. Es extremadamente grave la acusación. Ella va a tener todo el derecho de defenderse acá en el pleno de la Asamblea. Y finalmente, el último juicio que se ha planteado, que nos toca calificarlo en el cal, me parece el día de hoy, es el juicio al ministro Carrillo. Así estamos, las reglas son claras, en ese orden se tendrán que ir tratando. No todo se cuenta hasta el mismo tiempo, ni se puede adelantar ninguno, por muy que la coyuntura del país lo exija, porque la ley es absolutamente clara al respecto. Ahora, a propósito de la fiscalización en la actividad del órgano legislativo, y para culminar con nuestra entrevista, abogado Pereira, la Contraloría informó sobre irregularidades en viáticos pagados a nivel de la Asamblea Nacional. ¿Qué se conoce hasta el momento al respecto? Nosotros queremos la independencia de poderes. Y yo, personalmente, creo que la Contraloría debe hacer su trabajo y debe determinar las responsabilidades. A mí lo que me preocupa es que en este país a veces nos quedamos solo en las acusaciones, y eso al final del día le hace daño al país. ¿Por qué? ¿Qué pasa al final del día? Nos quedamos en acusación, en acusación, en acusación, luego entre gallos y media noche desaparecen esas losas, desaparecen de... ya no hay procesos judiciales. Lo que yo creería es que si hubo eso, debería el proceso llegarse a la instauración de un informe de responsabilidad penal y terminar tramitándolo a la justicia, pero que también a justicia no se demore. ¿Cuántos alcaldes, cuántos prefectos, cuántos ministros están acusados, están glosados, justamente por haber abusado de viáticos, justamente por haber metido la mano en los recursos públicos, pero al final del día todo esto está volviendo el sueño de los justos, y usted se da cuenta que los mismos glosados siguen siendo candidatos, siguen presentándose día a día para ser autoridades. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Como la agnosa, como el proceso judicial no se mueve respecto de la agnosa, respecto de los abusos que hice del dinero público, entonces me da la libertad de seguir siendo candidato. A mí me parece que eso es un graso error, pero mucha responsabilidad, mucha responsabilidad lo tiene la Contraloría y la Piscadía. Así es, abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. A ustedes y gracias por esa calidez acá en la Perla del Pacífico, donde todavía nos encontramos desde el día de ayer. Un abrazo. Buenos días.